¿Cómo te trata Juárez? Bien, aquí estamos, listos para abrir. ¡Venga! ¡Arimo! ¡Venga! Mira nomás, puro personaje nacional tenemos el día de hoy desde la bella Ciudad Juárez. Coméntanos, ¿qué esperamos del juego del día de hoy? De la bella Ciudad Juárez, sí, pues el clima la verdad también está siendo muy agradable. Va a ser un juego bastante apretado, son dos muy buenas defensivas y presentan también ahí ciertas variables a las ofensivas. No tenemos la salida del coordinador ofensivo de Dinos que también vamos a ver cómo perjudica a la ofensa y su desarrollo. Y por el otro lado, pues hemos visto también que Parkings ha tenido ciertos problemas para establecerse. Entonces va a ser un juego apretado, difícil. La gente se tiene que acostumbrar a que no va a haber tantos puntos, pero va a ser mucha intensidad definitivamente. ¡Venga, venga! ¿De expertas? Ni hablamos. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el lichón, pues? ¿Dónde lo dejaron? ¡Ya corrió! ¡Ya corrió! ¡El lichoncito! ¡Ven nomás! ¡Ay, Dios santo! ¿Cuánto le falta? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Hijo Samuel! ¡Saludos a los amigos de La Teja! ¡Saludos! ¡El Chicarrillo! ¡A ver! ¡El Chicarrillo! ¡El Chicarrillo! ¡El Chicarrillo! ¡Excelente! ¿Qué tal es tu? ¡El Chaukey? ¡Tú! ¡Tanto! ¡Tan como los resultó el doctor! ¡Ay, dolor! ¡Órale, pues! ¡Saludos, chicos! ¡Saludos, familia! ¡Listos! ¡Órale, pues! ¡Están las 6 y 5 y 6, pues, hombre! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Dónde andas! ¡No te vi! ¡No te escondas, güey! ¡Ay, chiquillos! ¿Ya el maquillaje, producción? ¡Ah, no! ¡Todavía no! ¡Excelente, chicos! ¿Qué onda? ¡Saludos, saludos! ¡Nuestra fotógrafa, VIP, camarista y todo el asunto! ¡Lista, chicas! ¡Vamos a darle! ¿Qué onda? ¡Saludita! ¡Así! 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 ¡Así da! ¿Cuántos años cumples? ¡Seis! ¡Seis! ¿Cómo te llamas? ¡César! ¡Órale! ¡Yo soy su hermano! ¿Tú eres su hermano? ¡Salúdan a toda la gente! ¡Hola! ¡Eso! ¡Digan, vamos, jefes! ¡Vamos, jefes! ¡Vamos, jefes! ¡Sorre! ¡Vamos, jefes! 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 ¿Cuántos traes? Como 8 o 10 lentes, ¿verdad? Dos, cuatro lentes y tres cámaras. ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México. Ciudad de México, ¡fregadoncísimo! Bienvenida a Ciudad Juárez, ¿es tu primera vez aquí o ya habías estado? No, ya habíamos venido la temporada pasada. Toda la temporada pasada. ¡Fregadoncísimo! ¡Ve nomás! ¡Hijo eso! ¡Se le olvidó! Vale, ¡saludos a toda la gente del podcast de Estufa en Jefe! ¡Saludos! Ya el nhi que yo quiera en Evolution de Estufa la IDA de México, ¡es tu ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Soy cito seis! ¡Puede a su profesión! ¡Vamos! 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 ¡A nuestro jefe de Juegos! ¡Vamos, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gato, man! ¡Gato! 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 ¡Gato!